Y al cancha, B-National Entertainment, el John, 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 John de B. ¿Cómo es que va la vaina? La-di-la-di-la-di-la-di-la Si van a mí, voy a ustedes por que ustedes van a mí Si van a mí, voy a ustedes por que ustedes van a mí Si van a mí, voy a ustedes por que ustedes van a mí Que no haya más nada que decir Mírala ya de cómo lo mueven, si tan rica rica Pero hay un envidioso que le duele y que le pica Mírala ya de cómo lo mueven, si tan rica rica Pero hay un envidioso que le duele y que le pica Yo no sé por qué será que se la vas hablando Cada movimiento que yo doy me está chequeando Hombre, no estoy mimando, a la ya le estoy dando Zumba la manca, pertín, coronando Brillante para Murphy, oh gosh, la da mercy Por favor ya blisin, para aquel imbécil Debes de que anda bien volado con la cherry En aquella esquina, ta mamá no sea lo bebé Si van a mí, voy a ustedes porque ustedes van a mí Si van a mí, voy a ustedes porque ustedes van a mí Si van a mí, voy a ustedes porque ustedes van a mí Que no haya más nada que decir Ellas quieren bailoteo, bailoteo, bailoteo Porque quieren demostrarme su meneo, su meneo Ellas quieren bailoteo, bailoteo, bailoteo Porque quieren demostrarme su meneo, su meneo Las gales dicen brillo, tío, de esos chiquillos Tienen que salir con líos, se cagan los calzoncillos Quieren medir fuerza, formando reyerta Pues de nada vale, yo la tengo de mi lado Su plan le falló, la maldad con que venía Es que está pensando de que yo no lo sabía De esos hechizos y porquería ¿Qué guerra le daría para mantener mi área fría? Si van a mí, voy a ustedes porque ustedes van a mí Si van a mí, voy a ustedes porque ustedes van a mí Que no haya más nada que decir Mírala ya de cómo lo mueven si tan rica, rica Pero hay un envidioso que le duele y que le pica Mírala ya de cómo lo mueven si tan rica, rica Pero hay un envidioso que le duele y que le pica Ellas quieren bailoteo, bailoteo, bailoteo Porque quieren demostrarme su meneo, su meneo Ellas quieren bailoteo, bailoteo, bailoteo Porque quieren demostrarme su meneo, su meneo Show para la banca, el Chante B Chante B B-Nation Entertainment Schia del Crew Show para... Chante B B-Nation Entertainment G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Chante B